y tengo mis dos muñecos preciosos y hermosos, pero qué barbaridad, César, ¿cómo estás mi muñeco? Bom dia, tres palabras importantes en portugués cuando vas a Brasil, bom dia, buenos días, obrigado, cuando quieres dar las gracias, y noza, cuando ves a un hombre muy guapo pasar, noza, una mujer muy guapa, una mujer muy guapa, noza, qué bueno, ya se me lo voy a prender, qué barbaridad, Juan Pablo, ¿cómo estás mi muñeco? Muy bien, mi Ceci, aquí feliz de estar en vivo y en directo con toda nuestra gente de arriba a corazones. Perfecto, muy bien, pues vámonos, ¿qué les parece a la sección de viajes primeramente? ¿Qué me trajiste el día de hoy? Porque vienes muy emocionado y muy acá, qué barbaridad. Hoy les voy a recomendar dos lugares muy turísticos en Brasil, bueno, de por sí Brasil es uno de los países más ideales para visitar en Latinoamérica, también de los más visitados porque alberga una de las siete maravillas del mundo moderno que es el Cristo Redentor, es la estatua de Ardeco más grande del mundo. Río de Janeiro tiene infinidad de lugares, como donde están mostrando ahora la foto es el mirador Doña Marta, que es ideal, ahí pueden disfrutar de las mejores vistas de Río, del Pan de Azúcar, del Cerro de Corcubado, entre otras, son fotos de postal, pueden también visitar el Zambódromo, pueden también visitar obviamente el Cristo Redentor. Les aconsejo que chequen muy bien el clima para que no vaya a estar nublado y puedan sacarse la foto de postal y que se pueda ver claramente esta figura de ícono mundial para personas de todo el planeta que visitan millones de personas todos los años Río de Janeiro para conocer este monumento internacional. También se puede conocer las favelas, se pueden conocer las dos playas que son por tradición las más importantes de Río de Janeiro, que es Copacabana y la playa de Ipanema, que realmente valen la pena, van a poder practicar también voleibol, un poco de fútbol, también pues caminar o hacer ciclismo. Para probar mi Ceci, realmente les recomiendo los brigadeiros, les recomiendo, bueno, que son como los, el postre típico de Brasil, el pan de queso que es delicioso, muy rico. El plato tradicional es la feilloada, que es como una especie de frijoles con arroz, pero muy ricos, esos que estamos viendo ahorita son el pavo de queso, que es como la botana o el snack tradicional brasileño, la feilloada y la caipirinha, que es como la bebida tradicional de Brasil que está hecho con la cachaza, que es como decir el tequila brasilero. Es realmente espectacular, les recomiendo visitar Brasil entre marzo y abril porque tienen que buscar un tiempo donde haya sol y no haya lluvia para que puedan disfrutar al máximo sus paisajes. La moneda oficial es el real, realmente esto es muy, bueno, tiene un poco más de costo que el peso mexicano, entonces pues diría que en promedio es un poco más costoso que acá, aproximadamente un peso mexicano son 4.55 reales, entonces pues si tienen que ahorrar un poco para poder esto visitar. El idioma es el portugués, casi no hablan inglés ni español pero se puede entender un poco, obviamente se recomienda que hablen un poco inglés para que les puedan también entender o si hablan español, si se habla un poco despacio, se hace comprender. En Sao Pablo también es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, es el centro financiero más importante, es la sexta ciudad más poblada, tiene más de 22 millones de habitantes, hay museos, hay parques grandísimos, hay infinidad de lugares, está el Zampa Sky, que es donde están todos los rascacielos más importantes de la ciudad, donde pueden disfrutar todo el panorama desde las alturas, es un mirador espectacular que les recomiendo visitar. Y algo mi Ceci, ya para terminar, que quisiera hacer énfasis y quizás aplaudir, que me gustó muchísimo, es que la TAM Airlines ahorita está haciendo una iniciativa muy padre, que es que los platos y los vasos son de material biodegradable y de bambú reciclables, entonces está muy padre porque es como una acción para generar conciencia e incentivar a que otras industrias del turismo, otras compañías y otras aerolíneas salven el planeta y impacten menos al medio ambiente. Pues viajaste hermoso totalmente todo lo que se aprende y me da mucho gusto de ver a César por todo lo que hacen ustedes dos y sobre todo que vienen y traen todo, todo lo que más les encanta de todos los viajes, de todo lo que conoces y lo importante es compartirlo para nuestro público. ¿Dónde te encontramos mi muñeco? Bueno, claro que sí. Bueno, en Barriba Corazones sigan pidiendo la sección de viajes porque allá no está tan seguida como antes y en mis redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube como Cáezar Ferreira. ¿Cómo va a estar seguida como antes si te vas de viaje y andas de viaje todos los días? ¿Qué quieres que hagamos, muchacho? ¡Oh, qué barbaridad! Otra vez, ¿dónde te encontramos? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube como Cáezar Ferreira. ¡Bravo! Y dígame usted, ¿quién va a cumplir años? ¡Mañana! ¡César! ¡Feliz cumpleaños adelantado! Y Pain in the Sky te manda un pastel muy especial para ti porque esto es el brownie, el brownie grande, que está relleno por dentro de chocolate, rico y sabroso. ¡Rico! Y Pain in the Sky pensó en ti. ¡Qué mejor regalo! Y la verdad es que soy fan de Pain in the Sky, el de chocolate, bueno, tienen sabores deliciosos, la verdad es que todo lo que veas de Pain in the Sky es seguro, ¿no? ¡Exactamente! ¡Todo! Te queremos mucho, gracias, de veras, gracias por todo tu apoyo, gracias por estar conmigo, nos costó mucho trabajo unirnos, pero mira, ya estamos, porque los dos los quiero como que si fueran mis hijos. Gracias, mi Ceci, la verdad es que yo estoy más agradecido porque el primer medio de comunicación que me abrió las puertas cuando llegué a Guadalajara fue Arriba Corazones, entonces siempre lo llevo en mi corazón y es como mi casa. ¡Te queremos! ¡Felicidades, mi muñeco! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades!